Bertone GB110, primeras imágenes de esta belleza de 1.085 caballos. El carrocero italiano hizo su trabajo con este hipersportivo en el que plasmó lo mejor de su tradición estilística en una obra de arte sobre ruedas. En mecánica es un bólido que puede usar combustible derivado de desechos. Se reconocieron las primeras imágenes de oficial del hipersportivo del carrocero italiano Bertone, bautizado GB110 con las que se confirmó el exceso de trabajo estético que se realizó para dejar este bólido en la categoría de obra de arte. Pero no solo una belleza, también en mecánica responde a los trazos atléticos pues cuenta con hasta 1.085 caballos de potencia y 1.110 newton metro torque que proviene de un tren motor que suponía tenía como origen a la firma Lamborghini. Pero a pesar de ese traslado que supuestamente proviene de un huracán, el Bertone GB110 tiene sus propias particularidades. El nombre del deportivo GB110 corresponde a su aniversario 110 en la industria. Es una blipasa de motor central cuyo origen de su motor es indeterminado, aunque la firma sugiere que tiene componentes alemanes. Entre los datos técnicos solo se sabe la cantidad de potencia y el torque que ofrece, pero no la cinegrada o el número de cilindros. Su diseño encontró un gran inspiración en la Strato 0 y tiene puertas tipo mariposa. Dentro de la información que Bertone ya confirmó está la capacidad mecánica, que es una novedad tecnológica y la producción del deportivo GB110. Bertone asegura que el hiperdeportivo está diseñado para funcionar con combustibles sintéticos provenientes de desechos plásticos. Por último, su producción estará limitada a solo 33 ejemplares en todo el mundo. Además del tren motor que llevará al GB110, Bertone no ha revelado el precio de su primer hiperdeportivo.